Has pensado que el Señor te ha dejado, han sido momentos de dolor en los cuales no hay salida. Has llorado y por momentos te sientes ya sin fuerzas, quisiste dejarlo y no saber de nada ni de nadie. ¿Cuántas veces quisiste morir sin pensar cuánto lloraba el Señor por ti? Y el Señor no se olvidó de ti, no te dejará seca tus lágrimas. El Señor está aquí, Jesús está aquí. Porque este Dios no es sordo, Él te escucha cuando clamabas y vio tus lágrimas caer en esta cama. Cuando pensaste que todos te dejaron y los amigos ya no están. Solo quedó Cristo, te vio llorar y te vio caer. Y hoy te dice que vuelvas a creer. Él murió por ti y fue por amor. Hijo, estoy aquí, yo estoy aquí. ¿Cuántas veces quisiste morir sin pensar cuánto lloraba el Señor por ti? El Señor no se olvidó de ti y no te dejará seca tus lágrimas. Jesús está aquí, porque este Dios no es sordo, Él te escucha cuando clamabas y vio tus lágrimas caer en esta cama. Cuando pensaste que todos te dejaron y los amigos ya no están. Solo quedó Cristo, te vio llorar y te vio caer. Y hoy te dice que vuelvas a creer. Él murió por ti y fue por amor. Porque este Dios no es sordo, Él te escucha cuando clamabas y vio tus lágrimas caer en esa cama. Cuando pensaste que todos te dejaron y los amigos ya no están. Solo quedó Cristo, te vio llorar y te vio caer. Y hoy te dice que vuelvas a creer. Él murió por ti y fue por amor. Yo estoy aquí. Él murió por ti y fue por amor. 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 Él murió por ti y fue por amor.